¡Guabal! 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 ¡Vamos! ¡Soldado! ¡Ay, soldado! Es mi terração Nicolau ¡Soldado! 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 Es mi terração Nicolau Gracias por ver el video. Soldado, soldado, soldado de siñatera ser Nicolás. Soldado, soldado, soldado de siñatera ser Nicolás. Oh, marina, oh, marina, oh, marina, puta rica soy yo ya. Oh, marina, oh, marina, puta rica soy yo ya. Oh, marina, oh, marina, puta rica soy yo ya. Oh, marina, oh, marina, puta rica soy yo ya. Oh, marina, oh, marina. Oh, marina, oh, marina, puta rica soy yo ya. Oh, marina, oh, marina, oh, marina, oh, marina, puta rica soy yo ya. Oh, marina, oh, marina, oh, marina, oh, marina. Gracias por ver el video.